Evangelio de Septiembre 26, 2014, del Santo Evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo, ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Respondió Pedro, el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo, ¿Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Es muy oportuno leer algunas partes nuevamente de la primera lectura de la Eclesiastes. Hay un tiempo para cada cosa, un tiempo para nacer y otro para morir, un tiempo para matar y otro para curar, para destruir y otro para edificar. Todo lo ha hecho Dios a su debido tiempo, pero el hombre no puede abarcar las obras de Dios. Muy bien. Seguimos pues con este libro del Cogelet, donde él está reconociendo los tiempos, los tiempos que son de Dios. Todo lo ha hecho Dios a su debido tiempo. Y vemos después también en el Evangelio, cómo el Señor, en la plenitud de los tiempos, Jesús, ha sido, se ha encarnado de la Virgen María, se ha hecho hombre, para nuestra salvación. Cuando, según San Lucas, está orando, le pregunta a los discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y contestan con el consabido Juan Bautista, Elías o algún profeta. La gente no sabe quién es Jesús. Pero le interesa más que la gente, le interesa sus allegados, sus cercanos. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Esta hermosa profesión de Pedro, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías de Dios, el Ungido. Eso quiere decir Mesías, Meshiaka, como dirían en hebreo. O Cristos, como se dice también en griego. Tú eres el Ungido, tú eres el Mesías, el Mesías de Dios. Y entonces el Señor les ordena guardar el secreto mesiánico. No lo digan, no se lo digan a nadie. Y les comparte una confesión. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Sabemos bien que cuando escuchamos estas palabras de labios de Jesús, está refiriéndose a sí mismo. Aclarándonos el término de el profeta Daniel, en su libro, capítulo 7, vi uno como Hijo de Hombre acercándose en una nube. Es decir, vi al Hijo de Dios. Jesús nos dice, el Hijo de Dios, es necesario que el Hijo de Dios sufra mucho. ¿Por qué es necesario que el Hijo de Dios sufra mucho? ¿Acaso, como dicen algunos, Dios Padre, es un Dios tan justiciero que exige la sangre de su propio Hijo? De ninguna manera. Entendemos el sacrificio del Señor de mejor manera cuando meditamos la famosa parábola de los viñadores asesinos. Lo que iba a pasar con el Hijo del Hombre, con el Hijo de Dios encarnado, estaba escrito de Él 600 años antes de su encarnación. Escrito a través de los agiógrafos, de los profetas y los escritores sagrados, que Dios ha suscitado. Es necesario. ¿Por qué es necesario? Alguno de los santos padres ha escrito, los santos padres de la iglesia ha escrito, convenía que el padre de la mentira, que había vencido en un árbol, fuera en un árbol vencido. El padre de la mentira, que introdujo la muerte a través de la soberbia del hombre, la muerte y la desobediencia. Ha traído precisamente la muerte y la desobediencia al mundo. Y era necesario que eso fuera corregido. No con la violencia, sino que la violencia y el violento fuera vencido con la suavidad del amor, con la obediencia. No forzado, sino en la libertad, en la libertad que conduce al amor, y que es conducido justamente por el amor pleno. Es necesario que el hijo del hombre sufra mucho. Que sea rechazado por los ancianos. ¿Quiénes representan los ancianos? Los ancianos justamente representan a aquellos hombres ya de edad que están puestos como jueces en Israel, pero que se han corrompido. No reconocen al hijo de Dios. Los sumos sacerdotes encargados del templo, aquellos que estaban encargados justamente de la liturgia, de la alabanza a Dios, tampoco reconocen al hijo de Dios. Y finalmente los escribas, los encargados de guardar la ley y los profetas. Maestros en la ley y los profetas tampoco reconocen a Cristo. De manera que va a ser rechazado y entregado a la muerte. Él es el siervo sufriente, el justo que viene precisamente a cargar con nuestros pecados. El siervo que carga los pecados siendo él inocente y que aplica la justicia, porque con él la muerte termina. Él absorbe la muerte en su cuerpo divino. Sufre la muerte, el cuerpo humano, pero es rescatado del Sheol por la gracia de Dios y la fuerza del Espíritu Santo. Aquí la palabra importantísima y que muchas veces no se medita es que resucite al tercer día. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado, entregado a la muerte y resucite al tercer día. Este misterio pascual, el que nos habla hoy el Señor, es justamente el hacer los cielos nuevos y la tierra nueva. El hacer del Hombre nuevo, precisamente por la asunción, porque Dios ha asumido nuestros pecados. No nos ha dejado solos, desamparados a la muerte. Ha venido a rescatarnos justamente de las fauces de la muerte para llevarnos a la vida eterna. Hoy es un día de alegría, de gran alegría, porque es un día para recordar que Dios, en su misericordia y su amor, nos ama tanto, que nos ha rescatado para siempre. Un día también de advertencia, para recordar que nosotros estamos llamados a responder, a apropiarnos esa salvación, que es gratis. Dios les bendiga, hermanos.